Ya estamos de vuelta, estamos ya con nuestro segundo invitado, oye, se nos ha pasado la tarde volando, volando, volando. Estamos acá con Héctor Hernández, abogado y magíster en Derecho Público, y vamos a hablar del proceso constituyente, cronología y algunos desaciertos. Esto no significa una postura como canal, solo queremos abordar en esta oportunidad los temas complicados que han existido en la Convención. El próximo jueves hablaremos de lo bueno de la Convención. En estos momentos queremos ser transparentes y hay situaciones que se deben dar a conocer, sean buenas o sean malas. Así que un fuerte aplauso para Héctor Hernández, que nos viene a acompañar nuevamente. Oye, genial, entonces el próximo jueves también te vamos a tener acá, hablando también sobre este proceso de la Constitución. Yo encantado, muy buenas tardes. Paulina, muchas gracias por la invitación nuevamente, por el espacio para difundir y dar a conocer lo que es este proceso. Y sí, yo encantado la próxima semana y las que vengan de seguir conversando de esto, porque creo que los abogados, los especialistas en Derecho tenemos una responsabilidad con la comunidad, con la ciudadanía, de traducir un poco las complejidades de estas normas constitucionales. Exacto, porque yo estos días también yo decía, el día lunes creo, dije que, claro, no es llegar, por ejemplo, y dicen, léete la Constitución. Uno se la lee, pero hay tanto texto jurídico que uno, si lo vuelve a leer, lo vuelve a leer, no lo entiende porque nosotros no sabemos de Derecho. Entonces ahí mucha gente está colgada. Así es. Mucha gente, así que es importante igual siempre tener acá una mirada que nos va a estar ayudando. Así que es genial que nos vayas a estar acompañando los días jueves acá, como para salir un poco de las dudas, también decirle a la gente que si también tiene dudas nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden escribir en Facebook también que estamos saliendo en vivo y ahí ir complementando todo esto. Bueno, y preguntarte lo primero, la cronología del proceso constituyente. Bueno, efectivamente, como ya la ciudadanía conoce, lo ha visto en la televisión estos últimos días, se cerró el proceso constitucional. Este proceso inédito, ¿cierto?, que surge a propósito de las protestas del 18 y 19 de octubre en adelante y de todo ese conflicto estallido social que algunos denominan, vivió el país y que desembocó en clase política, porque ahí estuvieron todos los políticos de todos los sectores, con la avenida incluso el presidente de la República de ese entonces, Sebastián Piñera, llevaran al país a un plebiscito que se preguntara si los chilenos querían cambiar o no la constitución de 1980, 2005 dicen algunos, firmada por Ricardo Lago, y la ciudadanía dijo que sí, 78.2 dijo que sí, y en base a ese mandato se inicia un proceso de redacción de nueva constitución. Y ese proceso lo llevó a cabo esta convención constitucional que se inaugura el 4 de julio del año 2021 y que terminó ahora también el 4 de julio del 2022, técnicamente el día 5 se cerró porque fue el día en que le entregaron al presidente de la República el texto y que duró un año, ¿cierto?, eran nueve meses pero se prorrogó, pidieron una prórroga y terminó en un año y tuvo varios hitos, quizás el más importante de todos los hitos que hay que reconocer es que fue un proceso inédito en la historia de Chile, primera vez que se elaboraba o se elabora una constitución o por lo menos un proyecto de constitución por los ciudadanos chilenos, que fueron, que se postularon y fueron elegidos, se pueden decir muchas cosas del proceso de sistema electoral que se usó pero esa es la realidad, fueron democráticamente elegidos y ellos cumplieron dentro de los plazos, no se alargaron como algunos decían, no, cumplieron dentro del plazo. Sí, sí, menos mal, porque mucha gente decía se va a aplazar, quizás cuánto tiempo van a estar los constituyentes, pero no, al final cumplieron. Y tienes razón porque mucha gente temía que efectivamente como ocurrió en algunos países donde se generaron estos procesos, Venezuela por ejemplo, Bolivia, pero básicamente Venezuela, se alargara y ahí había sospechas, pero no, este proceso se terminó democráticamente dentro de los plazos y ellos cumplieron y eso hay que destacarlo. Y además hay que destacar otra cosa, que fue con paridad de género, o sea hubo, no necesariamente en el mismo número, hombres y mujeres, pero sí se respetaron normas de paridad para que las mujeres tuvieran una participación relativamente igualitaria, paritaria se denomina, con los hombres. Entonces habían varias cositas inéditas ahí en ese proceso. Lo que fue pasando en el camino, ya la ciudadanía lo podrá cuestionar o valorar, pero pasaron hartas cosas entre medio. Sí, y ahí qué fue lo que fue pasando. Bueno, ahí la ciudadanía comenzó a desencantarse un poco con el trabajo de la convención, que en los primeros seis meses estuvo muy abocada a regular el reglamento interno, es decir, cómo se iba a generar el borrador, pero con las cuestiones internas. Y ahí vimos desafortunadamente momentos en que, y eso hay que decirlo, la ciudadanía lo cuestionó, algunas cosas que no eran muy serias. Por ejemplo, lo de la tía Picacho. ¿Te acuerdas tú de la tía Picacho que llegó disfrazada a los corpóreos? Sí. Está el tema desde la apertura, cuando no se pudo cantar la canción nacional y la convencional de Salabraña gritaba ahí a la encargada, la señora Valladares, ¿cierto? Que era la secretaria de gran inicio. No se pudo cantar la canción nacional, hubo algunos disturbios. O sea, partió con algunos problemas, claro, medio ripiosos. Y después durante el proceso, claro, ocurrieron algunas cosas que a la ciudadanía también no le gustó y por eso empezó a bajar la aprobación. La aprobación, sí. Si tú le preguntas, hoy en día la gente no le tiene mucha aprobación a la asamblea constituyente como propiamente tal. Un constituyente, por ejemplo, que después con una guitarra cantó una canción donde decía que había que meter preso al presidente Piñera, ¿te acuerdas? Después otro convencional que desde la ducha, estaba en la ducha. Ah, sí, votando. Y dice, votando. Presidente, ¿puedo votar de la ducha? Le decían, apaga la cámara. Claro. Otro constituyente que estaba medio ebrio, en el norte, por allá por Coquimbo, que también en la noche está... O sea, pasaron varias cosas que desafortunadamente ensuciaron un poco el proceso de desarrollo y de redacción del borrador. Porque uno estaba preocupado en realidad de ir analizando las normas, pero desafortunadamente venían estas otras situaciones que lo enturbiaban. Exacto. Entonces la gente se preguntaba, y ahora legítimamente se pregunta, ¿se puede distinguir el concepto del proceso y el proceso del borrador mismo? Bueno, lo ideal es que ahora distingamos el borrador y analicemos lo que dice el texto y dejemos un poquito a un lado a otro, pero indudablemente van unidos. Al final ocurrieron algunas cosas, por ejemplo, un convencional cantó Plurichile, Tu cielo azulado, también tratando de cambiar un poco... Mira, yo honestamente, y quiero ser súper objetivo en esto, encuentro que algunas de esas cosas, salvo lo de Rojas Bade, el famoso pelado Bade, que nos mintió a todos, salvo esas otras cosas, yo creo que son un poco anecdóticas. ¿Le restan un poco de seriedad al proceso? Exacto. Sí, pero quizás no son muy relevantes porque hoy hay que mirar el texto. ¿Cuánto influyeron para el texto? Yo creo que quizás no tanto. Quizás lo de Rojas Bade sí, porque en lo de Rojas Bade yo creo que hubo una especie de dolo, es decir, una intención de engañarnos a los chilenos, porque él utilizó para ser elegido... Claro. Una enfermedad. Una enfermedad. Y no cualquier enfermedad. Y no cualquier enfermedad. Que muchos chilenos padecen, que muchos chilenos tienen que ir a rispas, bingos para poder... O sea, y lo terrible que es esa enfermedad, el cáncer es terrible. Entonces, haberlo utilizado fue muy feo y eso sí yo creo que impactó mucho en el prestigio del proceso mismo y de los constituyentes, de cómo la gente terminó mirando a los constituyentes. Pero aquí él devolvió la plata. Sí, aparentemente está en ese proceso de devolución de plata. Eso fue lo que señaló que iba a devolver la plata. Yo no sé si efectivamente se habrá devuelto, él señaló que iba a devolver, pero porque él está sometido en este momento a un proceso penal. Claro. Él está siendo investigado, la fiscalía inició, había una investigación en su contra. O sea, tampoco fue una cuestión voluntaria, fue media forzada. Y recuerda que él renunció en un minuto, pero finalmente la convención se lo aceptó varios meses después la renuncia. Entonces, incluso en un minuto fue polémico porque se le terminaba una especie de licencia que él tenía que volver. Y algunos decían, sí, que vuelva. Otros decían, oye, impresentable, que vuelva. Claro. Pero bueno, todo eso nos lleva a que finalmente el texto se aprueba. Primero se aprobaron 499 artículos. Claro. Eso pasó a una comisión de armonización que, entre comillas, los redujo. Entre comillas, los redujo. Porque son 388 páginas ahora y es bastante. Es harto. De hecho, según la estadística que existe, deberíamos ser la tercera o cuarta constitución más larga del mundo. Más larga, sí. Sí, sí, muy larga, sí. Porque además tú tienes que sumarle los 57 artículos transitorios, si no me equivoco. O sea, es un tremendo texto. Muy largo. Muy largo. Y la convención de armonización no necesariamente eliminó artículos. No. Lo que hizo fue, en el fondo, redactarlos mejor y sumarlos en otros artículos, digamos. No es que haya eliminado esos 400, esos ciento y tantos artículos, no, sino que los introdujo en otras normas y los arregló. Fueron como párrafos de otros artículos, ¿no entiendes? Los incorporó ahí. Entonces, y terminamos con un texto de 388 artículos. Sí. Que es largo. Largo. Y tienes razón. Frente a eso, uno se dice, se pregunta, bueno, yo tengo la obligación de leerlo, sí, soy ciudadano, tengo la obligación de leerlo, pero cuesta. Cuesta, y cuesta entenderlo. Si eso es lo otro. Y si, imagínese, nos cuesta a nosotros los abogados, porque te digo, a mí, uno está acostumbrado a leer normas, pero cuando uno lee normas que no son muy claras y que no me quedan claras a mí como abogado, evidentemente que al ciudadano común de a pie, que no es abogado o no tiene instrucción jurídica, por supuesto que le va a costar. Sí. Yo lo que hago en esos casos, fíjate, y lo he dicho en otras entrevistas, yo creo que quizás lo que uno se tiene que preguntar en estos casos, para analizar si la norma es favorable o es desfavorable, si le conviene al país, porque finalmente uno tiene que que estas normas son para el futuro del país, mis hijos, mis nietos, etcétera, es qué aspectos de mi vida son relevantes que esta constitución podría regular. Y centrarse quizás en esos aspectos. Porque yo no sé, ojalá todos podamos leer esos 388 artículos. Esa es la aspiración, pero no sé si todos lo van a lograr. Entonces quizás es como un consejo, dedíquese a ver aquellos aspectos que son relevantes para su vida. Por ejemplo, yo soy agricultor, ¿cómo se regula la propiedad? Claro. O el agua. El agua. Tú me lo preguntabas hace una semana, ¿cómo se regula el agua? O por ejemplo, yo tengo hijos pequeños todavía y los tengo en un particular subvencionado. ¿Se regula o no se regula eso? Claro. Salud, educación. Salud, educación. Por ejemplo, estoy por jubilar. Yo, por ejemplo, yo tengo 45 y me queda poco para jubilar ya, en teoría. ¿Cómo se regula eso? ¿La plata va a salir siendo mía, no va a ser mía? ¿Va a haber un pozo común? ¿Cómo funciona eso? ¿Quién lo va a financiar? ¿El Estado? ¿Cómo se va a financiar? Quizás hacerse esas preguntas. O si soy parte de un pueblo originario. ¿Cómo se regula mis derechos a la Constitución si yo soy parte de un pueblo originario? ¿Tengo más derechos, tengo reconocimiento, no tengo reconocimiento? O yo soy una persona interesada en el medio ambiente, un ecologista que está muy preocupado. ¿Se regula ese aspecto o no se regula? O por ejemplo, están los famosos dog lovers, por dar un ejemplo. O la gente que somos animalistas, yo me considero. ¿Se regula eso en la Constitución o no se regula? ¿Me entiendes? Quizás preguntarse qué aspectos que en mi vida son muy importantes se regula en la Constitución y cómo esos aspectos inciden en mi vida futura. Y ahí a lo mejor yo no tengo que leer todo el texto, sino que leo esos aspectos. Y si me hacen ruido y son positivos para mí, ahí está la opción de apruebo. Si no me hace ruido, no está la opción, no me hace ruido finalmente, está la otra opción rechazo. Y está en la balanza ahí. Y preguntarse con eso y tratar de resolverlo. Sí. Tú recomiendas estar leyendo el nuevo texto, el antiguo, ir haciendo las comparaciones también, eso es un ejercicio muy interesante también. Sí, porque eso igual hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y es bueno el alcance que tú haces porque, claro, si nos quedamos solo analizando este texto, el borrador, quizás le encontramos muchos, muchos errores o muchos defectos o muchas virtudes, muchas cosas buenas. Es verdad. Pero no lo comparamos con lo que tenemos actualmente. Y es un análisis interesante comparar cómo se regula una materia en el borrador, en la Constitución de 1980, 2005, versus cómo se regula en el borrador. Qué aspectos son más relevantes para esta Constitución que para esta, o para esta Constitución borrador que para la otra. Y ese también es un buen ejercicio. Si, por ejemplo, en un texto se promueve más la economía de mercado, la libertad, o si en otro se promueve más la participación del Estado. Esas son buenas preguntas también que uno se puede hacer y ahí sirve mucho la comparación en los dos textos. Sí. Héctor, ¿tú encuentras que sería bueno, por ejemplo, que el gobierno diera videos informativos sobre lo que está pasando? Mira, yo creo que el gobierno tiene que ser absolutamente neutral. Neutral. Absolutamente neutral. Yo creo que las campañas de difusión las tiene que hacer quizás otro tipo de organismo. Esta es mi opinión. Ya. Yo creo que los gobiernos en general, quieran o no, están, al final terminan tomando una postura. Y esa postura quizás puede empapar esa visión. Termina no siendo muy objetiva. Yo creo que, personalmente, que aquí el que debería ser quizás una campaña de difusión debería ser el servicio electoral. Tener facultades y funciones que no las tiene necesariamente hoy. Pero que debería tener ellas facultades para que ese organismo que es objetivo, absolutamente objetivo, porque regula las elecciones, nos diga cuáles son las posturas. Porque a veces los gobiernos, de una u otra manera, se empapan con una bandera. Ya sea la del apruebo o ya sea la del rechazo. Entonces yo creo que ahí no hay mucha objetividad porque es la clase política, digamos. Quizás yo creo que ahí, pero en todo caso el gobierno se ha comprometido a hacerlo y siempre los gobiernos lo hacen. Yo no estoy diciendo que este gobierno sea así. Yo creo que todos los gobiernos son iguales. Porque al final toman una postura. Sí. O por último, hacer un cuadro comparativo. Yo creo que eso es mucho más objetivo. Yo creo que eso lo deberían hacer. Yo creo que la ciudadanía lo necesita para informarse más. Exactamente. Eso es muy importante. Ese cuadro comparativo. Pero junto con el cuadro comparativo yo vuelvo a insistir. Porque puede ser, y te voy a dar ejemplo, de constituciones que están llenas de derechos. Llenas de derechos. Por ejemplo, la constitución boliviana consagra el derecho al mar. Pero eso no quiere decir que los bolivianos tengan mar. Sí. Entonces, no porque tú consagres muchos derechos en un cuerpo legal va a ser mejor que otra que a lo mejor no consagra tanto. Eso no quiere decir una cosa... No. No implica una cosa u otra. Por ejemplo, la constitución alemana tiene un capítulo de derechos bastante resumido. O la constitución de los Estados Unidos son siete artículos. Pero nadie diría que en Alemania no hay una gran amplitud y respeto por los ciertos derechos sociales y se vive mejor de lo que se vive en Chile o en Estados Unidos, digamos. Sí. Y no los tienen regulados necesariamente. Entonces, para que la gente no se confunda, no necesariamente porque un texto constitucional en este caso señale muchos derechos o no señale derechos, para poner el caso contrario, va a ser muy bueno o muy malo. Claro. Son cosas distintas. Quizás lo más relevante en un texto constitucional es cómo permite que las personas se vayan desarrollando, acompañadas por un Estado que va fijando las reglas, va limpiando el camino para que las personas puedan ir solucionando sus problemas, que uno quizás es que te regule muchas cosas. Porque cuando tienes esas constituciones, que hay muchos ejemplos de países que regulan muchas cosas, al final, cuando regulas muchas cosas, al final no tienes nada. Porque no se cumple ninguna de ellas. O se cumple en la media. Claro. Sí, es verdad. Es verdad. Tenemos muchas, muchas cosas también por informarnos. Yo creo que va a ser un tema complejo. Por ejemplo, ¿es obligatorio participar en el plebiscito de septiembre? Sí, es obligatorio. Y eso es importante que lo sepa la ciudadanía. Para que también conozcan el cronograma de lo que se nos viene ahora. Desde el día de ayer, del día 6 de julio y hasta el 1 de septiembre es el periodo de campañas. Ya estamos en el periodo de campañas. Ya estamos en el periodo de campañas. Se están levantando comandos de la prueba y comandos del rechazo. Aquí mismo en Linares yo he visto en las noticias que se han levantado comandos de la prueba. Bueno, han estado aquí manifestándose en la plaza. Han estado manifestándose en la plaza. Y viene un periodo, si me dejas revisar, te lo digo exactamente. Viene un periodo que va a ser desde el día 5 de agosto al 1 de septiembre la franja televisiva. Ahí vamos a tener una franja que esperemos sea lo más objetiva posible para ambos lados, digamos. Claro. Y que tratemos ahí de derribar estas llamadas fe y nidos o mentiras. Las mentiras, claro. Porque hay que ser objetivos. Van a haber de ambos lados. Van a haber mucha mentira. que pretenda decir que toda la constitución de este borrador es buena. Todo. Y van a haber mucha mentira que diga por el otro lado que toda la constitución es malo. Y objetivamente hay normas buenas y hay normas malas. Pero cada uno verá cómo considera esas normas buenas y malas y qué relevancia le podrá dar. Porque quizás, como ya lo han dicho muchos, incluso lo dijo el mismo vicepresidente de la convención y la misma presidenta, dijo, es una constitución perfectible. Claro. O sea, que se puede mejorar y perfeccionar. Están reconociendo que tiene algunas inconvenientes, que tiene algunos ripios, que tiene algunas cosas que no quedaron bien. Por lo tanto, ahí dependerá de cada uno de nosotros ver si esas cosas que no quedaron muy bien son tan relevantes que me llevan a votar rechazo o si no lo son y me llevan a votar aprobado. Sí. Esa es una cuestión de cada uno. Y después, entre el día, si no me equivoco, entre los últimos días, que es el periodo campaña, entre los días 5 y primero la franja de la televisión y el 4 es el plebiscito de salida. Entre el 2, 3, esos dos días es el periodo de veda, que no se puede hacer campaña ni se pueden hacer encuestas. Y ahí termina y el día final del plebiscito es obligatorio concurrir. Si yo no concurro, a mí me van a aplicar una multa. ¿Ya? Y son bastante altas. Son en UTM. Importante, entonces. ¿Hay que ir a votar sí o sí? Hay que ir a votar. Y las facultades para excepcionarse son básicamente estar enfermo o estar a más de 250 kilómetros del lugar donde me corresponde votar. Ah, ok. Entonces, para que lo tengan claro. Porque si no, después le va a llegar una multa y le va a perseguir en distintos aspectos, entonces, para que se prepare. Ya. Importante, entonces. Héctor, ¿tú crees que, por ejemplo, si gana el apruebo, ¿qué puede pasar con esta nueva constitución? Bueno, si gana el apruebo, ya lo dijo el presidente, bueno, en lo meramente práctico, ganando el apruebo, diez días después el presidente lo promulga y entra en vigencia de inmediato. ¿Tú crees que aquí, por ejemplo, yo creo que la gente también se pregunta esto en casa, si llegara a ganar el apruebo, la inflación? Porque todo eso es tema de conversación y todos dicen, Chuta, ¿y si se aprueba? ¿Y qué pasa si comienza a subir de nuevo todo? Mira, esas cosas están, esos aspectos que son súper importantes, son las cosas prácticas que la ciudadanía también tiene que ver. Se está diciendo lo mismo del rechazo, se plantean ambas situaciones. ¿Qué pasa si aprueba con la inflación y la economía y con el rechazo? Mira, yo creo que efectivamente van a pasar cosas. Yo creo que va a pasar, la economía está en conflicto, estamos con una inflación súper alta, el dólar está altísimo, el petróleo está carísimo, estamos sufriendo una crisis económica que quizás no habíamos sufrido hace bastante tiempo. Ahora, ¿cuánto puede incidir el que gane una u otra alternativa? El mercado ha ido dando señales, los economistas, las empresas, los empresarios que son los que generan el trabajo, han ido dando señales. Algunos dicen efectivamente que si gana el apruebo se puede generar cierta incertidumbre económica, no necesariamente porque no se conozca lo que llega al texto, sino porque algunas cosas, algunas de las medidas se van a aplicar muy a rajatabla, de inmediato. Por ejemplo, el tema del fin de los derechos de agua y comienzan a ser autorizaciones de agua. Eso puede generar mucho ruido, sobre todo con la gente que tiene pedido crédito, por ejemplo, asociado al agua. Gente que trabaja en los campos, que pide crédito o que tiene hipotecado el agua. Ahí puede generarse mucho ruido porque ¿qué van a hacer los bancos? Es un tema que no está muy claro o qué va a hacer esa gente. Pero también se ha dicho respecto al rechazo que pueden pasar por el otro lado, quizás protestas, quizás también mucha gente que se siente que no era lo que quería, que querían este proceso y que se pueden generar ciertas incertidumbres económicas. Y la economía, mira lo que te voy a decir, tiene un fuerte componente social medio psicológico porque tiene que ver mucho con las expectativas que tiene la gente para su desarrollo económico en el futuro. Entonces, evidentemente, las dos soluciones pueden generar algún movimiento económico, pero evidentemente, independiente de cualquiera de los dos, vamos a seguir en crisis económica. Eso no se va a detener, eso va a pasar. Ahora, ¿quién lo tiene que detener? Por supuesto, el gobierno que está vigente y el Banco Central que tiene que... Pero la clase política tiene que ir generando también las condiciones, toda la clase política, para que empecemos a recuperar el desarrollo de la economía y estemos más estables. Ya. Y ahora, ¿en caso de ganar el rechazo? En caso de ganar el rechazo, yo creo que, tal como lo ha dicho desde el Presidente de la República, la Convención y muchos políticos de muchos sectores, los cambios que hay que hacer en Chile deben continuar. Ahora, no sé si necesariamente a través de un proceso constituyente como el que acabamos de vivir. No sé si el país estará dispuesto a hacer eso, la ciudadanía esté dispuesta a hacer eso y la economía lo aguante. Porque son quizás un año más o dos años más de incertidumbre económica, entre comillas, respecto a las normas generales que nos van a regir. Pero lo que sí estoy seguro es que la ciudadanía pidió cambios y esos cambios tienen que haber. Ahora, ¿cambios para qué? Y esto lo planteo yo personalmente. Quizás para mejorar las cosas que tenemos, para perfeccionar que lo tenemos y profundizar en algunas otras cosas en que estamos al debe. Quizás no necesariamente tan radicales como algunas cosas que se han planteado, que se escapan un poquito a la realidad chilena. Pero yo definitivamente creo que el país ya dijo que quiere cambios, quiere mejorar muchas condiciones sociales, quiere profundizar algunos derechos, quiere también seguridad, orden y paz. Y esas cosas yo creo que definitivamente tiene que ser resuelta por la clase política. Independiente que gane el rechazo si es que eso llegase a ocurrir, yo creo que la clase política tiene que darnos una solución al país a todos los ciudadanos. Eso es verdad. Yo creo que estamos todos esperando que el gobierno ya se coloque las pilas, sí o sí, en todo lo que es seguridad. La gente lo está pidiendo. Sí, totalmente. Es como un descontrol que hay, sobre todo en Santiago ya. Y no solo Santiago, hay muchas zonas. Sí, en todos lados. El norte, quiere decir. El sur, también. El sur, quiere decir. Y aquí mismo uno ya lo empieza a ver en nuestra ciudad. Tuvimos, te acuerdas, hace unas semanas atrás, un intento de robo frustrado ahí de un vehículo en el supermercado. Exacto. En el small, digamos, pequeño nuestro. Y los robos de vehículos están a la orden del día. Entonces, sí, efectivamente yo creo que ese es un tema complejo y nuestra autoridad tiene que abordarlo. Sí. Oye, Héctor, muchas, muchas gracias. Sabemos que tienes ahora que irte corriendo porque tienes otra entrevista, así que te agradecemos por el tiempo. Te vamos a estar esperando acá el día jueves para seguir hablando sobre el proceso constituyente. Así que muchas, muchas gracias y un aplauso también para Héctor. Gracias. No, gracias, encantado. Yo, feliz de participar. Sí, muchas, muchas gracias. Nos vamos ahora a una pequeña pausa musical y yo voy a estar sacando una fotito acá con Héctor antes que se vaya. Así que vamos y volvemos. Gracias. 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 Gracias.